Hola, amigos de YouTube, soy Julián Omega, hoy os traigo una Creepypasta, espero os guste, y no os olvidéis de apagar las luces y poneros auriculares para mejor experiencia. Ahora sí, comenzamos. Hola, si estoy aquí es por algo, por la muerte de dos de mis amigos. Empezó aquel día, ese maldito día en el que estaba con mis dos amigos jugando al GTA V. Un juego donde puedes hacer cosas casi infinitas, poner mods en PC, jugar online, probar y matar. A mi madre no le gustaba que jugáramos a ese juego tanto que dijo que me lo iba a vender mientras estaba en la escuela. Yo le dije a mis amigos que sería buena idea que alguien se lo quedara y ir a jugar algunas tardes a la casa de quien se lo quedara. La madre de mi amigo se dio cuenta de que estábamos jugando al juego rompiéndolo en mil pedazos. Nosotros nos enfadamos con ella tanto que mi amigo se quiso quedar en mi casa de dormir. Yo dormía plácidamente hasta que escuche. Un disparo. Yo me aterrorice y llama a mi amigo. Miramos por la ventana para ver que es lo que había sucedido y ahí estaba. Nuestro amigo desangrándose con una bala. Comenzamos a llorar sin control despertando a mi madre y diciendo. ¿Qué pasa, por qué lloráis? Yo se lo dije todo y le dije que mirara por la ventana para que mirara el calver de mi amigo, y seguía ahí. Llamamos a la policía, era la única manera de que supiera lo que pasaba. La policía llegó y dábamos la escena hasta que llegara. Hasta que se escucharon disparos y gritos a toda costa. Yo y mi madre junto a mi amigo estábamos asustados y llamamos a los servicios de emergencia, era nuestra única esperanza. Llegaron con un camión de bomberos. Yo pensé. No, no, no. De repente una explosión se había oído fuera. Ya sabíamos quién pudiera ser. Trevos el de GTA V. Mi madre dijo que era imposible que fuera él ya que era un videojuego. Mi amigo se asomó por la ventana, pegándole un tiro en el cráneo. Todo el cuarto estaba lleno de sangre de mi amigo y mi madre se desmayó. Yo estaba asqueado por la horrible escena. Me desmayé. Ya era de día. Yo me encontraba con mi madre en el hospital. Y nos contaron todo lo que había pasado. Dijeron que era un hombre de 37 años llamado, Trevor, un asesino de los ángeles. Ahora duermo con miedo oyendo los gritos de mis amigos diciendo. Ayuda. Me. Bueno dejad en los comentarios que os ha parecido y nos vemos después. Chao. Buenas noches.